El reporte, el mundo desde México. La India, ubicada en el sur de Asia, es el segundo país más poblado del mundo. Gracias a ello, esta entidad geográfica cuenta con una gran diversidad cultural y lingüística. La India es hogar de grandes imperios, de estratégicas rutas comerciales, pero principalmente es el lugar en donde se crearon cuatro de las religiones más importantes. Estas son el hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Este país está compuesto por 28 estados y 7 territorios de la Unión. Además, cuentan con la onceava economía más grande. Sin embargo, todavía sufre de pobreza, pandemias y desnutrición. La India tiene más de mil millones de habitantes. La mayoría de ellos practican el idioma hindi, mientras que para los negocios es fundamental el inglés. Una de las costumbres que las familias indias conservan es el matrimonio arreglado. Los padres toman esta decisión sin importarles la edad de sus hijos, por lo que el matrimonio en la infancia es fuertemente criticado, ya que la mayoría de las mujeres se casan antes de los 18 años. Este extenso país cuenta con un gran turismo que muestra lo hermoso de su cultura. Un ejemplo es el Taj Mahal, un edificio ubicado en la ciudad Arga. El Taj Mahal fue construido como un templo en honor al amor, como algunos lo conocen, y es que el emperador Shah Hanan lo mandó a hacer para su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Te invitamos a seguir explorando este complejo y extraordinario país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Con edición de Iván Martínez, para Blue Report, Andrea Pérez.